Soy él y mis días son de mi dueño Lo atroces, no quieres saber quién eres Agua pasada, tierra quemada Que negua, esperan y se unen esperen Que no se acuerden todas las mujeres Que la cuenta de que salva Las canciones de amor que no quisiste Andan rodando ya por la sartén Las tocan las órdenes de los tristes Pa' que vayan con nadie o cualquiera Las malas que llegan sin tu ropa Ruedan perdidas por los aeropuertos La pasión cuando pasa es una cosa Desastre, desastrada en el mar muerto Las virtudes geniales Ponte más a caderas de los archivos Cuando el punto final de los finales No le siguen los puntos subvencibos Peor es lo que eres, saber quién eres Agua pasada, tierra quemada Que de igual, esperan y se unen esperen Que no se acuerden todas las mujeres Que la cuenta es pesada Que la cuenta es pesada Que la cuenta es pesada Gracias por ver el video